Sí quedaría como el anito negro, el arroz negro o el puntito negro en el arroz, yo creo que sí le hace falta ese tipo de peleas, ¿para qué? Para que tenga el reconocimiento de los aficionados del boxeo. ¿Qué tal amigos? Les saluda Beatriz Cali y les doy la bienvenida a titulares de Provox TV. Antes de arrancar con este show, quiero recordarles que se descarguen la aplicación de Provox TV totalmente gratis para que disfruten de lo mejor y lo último del mundo del boxeo. Y obviamente, síganos en nuestra página de YouTube, Provox TV en español. Ahora me gustaría saludar a mi querido Juan Manuel Márquez y nuestra biblia del boxeo, Lalo Camarena. Roy Jones Jr. dijo que al igual que Canelo, se sentía justificado al aceptar esas peleas porque ya había tenido las mejores peleas de su carrera, que ayudaron de cierta manera a construir su nombre y su reputación boxística. Juan Manuel, ¿crees que es justificable aceptar peleas fáciles, para decirlo de alguna manera, al final de tu carrera ya? ¿Qué tal Beatriz? Lalo, abrazo para los dos. Yo creo que cuando tú tienes una carrera de lo cual has demostrado grandes cosas, estamos diciendo que Canelo Álvarez ha peleado con los mejores en la división, en el peso super welter, peso super mediano, peso mediano, pero yo creo que le hace falta, le hace falta pelear y demostrar, le hace falta, yo creo, combatir con los clasificados número uno, sin hacerlos a un lado, pero de alguna forma, creo que le hace falta ese tipo de peleas al Canelo Álvarez, ¿para qué? Para que tengan el reconocimiento de los aficionados al boxeo, para que tengan la credibilidad de los mismos, y creo que sí le hace falta un poco de esas peleas competitivas. Cuando logras hacer ese tipo de cosas, ya ellas vencieron no nada más a uno, ni a dos, ni a tres, sino a más de cuatro o cinco rivales, de los que son tus retadores oficiales, o los mejores de tu división, ahora sí tú puedes hacer de tu carrera lo que tú quieras, pero yo creo que de alguna forma, que lo puedes hacer, compañero, que lo puedes hacer, Beatriz, Lalo, lo podrías hacer, pero yo creo que sí quedaría como el arroz negro, o el puntito negro en el arroz, yo creo que sí le hace falta ese tipo de peleas, ¿para qué? Para que tenga el reconocimiento de los aficionados del boxeo. Yo creo que hoy todo mundo, su vida gira en torno al Canelo, caray, no pensé que Canelo fuera tan importante para Roy Jones, yo pienso que Canelo enfrenta a los boxeadores que están ahí en la lista, enfrentó ya a John Ryder, luego enfrentó a Germel Charlo, y alguien autorizó esta pelea de un super welter contra un super mediano, y creo que no fue lo correcto, y luego Jaime Munguía me parece que era un buen retador, ahora le ponen a un rival con muy poca experiencia, Edgar Berlanga, porque alguien autoriza, los organismos del boxeo lo autorizan, entonces para mí el gran problema es que mientras el organismo boxístico que tenga a mano para decidir cuál es la siguiente pelea de Canelo no decida que debe ser el retador oficial, el boxeador va a hacer lo que quiera, el boxeador va a hacer lo que más le convenga, y a mí me parece que las últimas peleas de Canelo han cumplido, especialmente la de Jaime Munguía, para mí fue una buena actuación de Saúl Álvarez, no así con Ryder, no así con Charlo, con tanta ventaja no lo pudo noquear, y pienso Beatriz que yo creo que el boxeo es mucho más a que todo gire en torno al Canelo Álvarez, pienso que Roy Jones tendrá cosas más importantes que aportarle al boxeo, que opinar acerca del campeón mexicano desde mi punto de vista. Sí, estoy de acuerdo contigo Lalo, y otra de las cosas que me llamó la atención que comentó Roy Jones Jr. es que dice que el Canelo debería pelear ante Crawford en su próxima pelea, y después retirarse totalmente del boxeo, ¿están de acuerdo con esto Juan Manuel? Beatriz, ¿qué tan positivo le puede traer pelear contra el Crawford? ¿Qué tan buenas cosas le pueden traer para su futuro? Pero económicamente hablando, sabemos que Canelo Álvarez gana muy bien, él es incluso, él se encarga de promover, él se encarga de hacer sus propias funciones, y creo que en ese sentido no tiene problemas el Canelo, pero yo creo que no lo dejaría bien parado enfrentando a Terrence Crawford, un peleador que no es de la división, un peleador que es un buen peleador, un gran peleador, pero no estamos hablando que Terrence Crawford no es de la división de Saúl Canelo Álvarez, yo creo que no le traería nada positivo a la carrera del peleador mexicano, pero yo creo que bueno, cada quien es libre de hacer lo que quiera, y cada quien es libre de poner y hacer, y en este sentido creo que si Canelo Álvarez quiere pelear contra Terrence Crawford y después retirarse, cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero yo creo que para qué también retirarse, si está a 33, 34 años yo creo que tiene mucho que dar, y por qué no también decirlo, demostrarle a la afición de que es un buen peleador, y peleando con los mejores, yo creo que esa es la única manera de que tenga la credibilidad que la gente quiere en el peleador de Jalisco. Yo creo que nadie le puede decir a un boxeador esta y retírate, yo no me sentiría con ese derecho de decirle a nadie, haz esta pelea y retírate, no sé por qué lo hace Roy Jones, y no sé por qué Roy Jones propone a Crawford, no sé si es su representante o es su amigo o es su director de relaciones públicas, ¿cuál es el interés de Jones de promover o sugerir una pelea cuando hay tanta diferencia en la báscula? Y me sorprende que Roy Jones, un gran campeón, un extraordinario boxeador, pues no vea lo más importante del boxeo, que es el peso, aquí habría una gran diferencia a favor del campeón mexicano, y no es una pelea realmente que en el papel, por el tonelaje tan dispar de uno y otro, no parece ser un combate muy competitivo, muy peleado, muy parejo, entonces sí creo que o tiene algún interés Roy Jones, o de plano ya opina lo que quiere, nada más por convivir, Beatriz. Sí, estoy de acuerdo contigo, Lalo, pero bueno, definitivamente el Canelo sigue dando mucho de qué hablar, pero vamos a esperar qué pasa y cuál es el futuro de su carrera después de la pelea con Edgar Berlanga. Compañeros, muchísimas gracias por acompañarme en este show de titulares, y a ustedes recordarles que este 14 de septiembre por Pay Per View pueden ver la pelea de Canelo contra Berlanga, y obviamente que se descarguen nuestra aplicación de Pro Box TV en español, en YouTube, que nos sigan en YouTube y se descarguen la aplicación totalmente gratis para que no se pierdan lo mejor y lo último del mundo del boxeo. He's the pride of Guadalajara, the Mexican maestro, the unified super middleweight champion of the world, Canelo Álvarez, his challenger, undefeated knockout artist and pride of Puerto Rico, Edgar Berlanga, it's prime time. Canelo contra Berlanga y Lara contra García, sábado 14 de septiembre, transmitiendo en vivo en PBC, People View and Prime Video. Miércoles de boxeo en Pro Box TV, 11 de septiembre, Guatemala y México de fiesta. En la pelea estelar, el invicto guatemalteco Lester Martínez enfrentará al estadounidense Joyson James, peso super medio a 10 rounds. Centro de eventos de Pro Box en Plan City, Florida. Miércoles de boxeo, Pro Box TV, tu canal de boxeo. Para los mejores programas de boxeo, puedes bajar la aplicación de Pro Box TV, escanea el código QR para bajar la aplicación o visita el App Store o Google Play. Recuerda, Pro Box TV, tu canal de boxeo. Pro Box TV, tu canal de boxeo.